Llévame, llévame a un sitio donde pueda ver el mar Llévame a las estrellas donde pueda un soñar Llévame, lléva, llévame Llévame, lléva, lléva, llévame Llévame, llévame a un sitio donde pueda ver el mar Llévame, llévame a las estrellas donde pueda un soñar Llévame, llévame a las estrellas donde pueda ver el mar